Gracias Axel, logré escuchar tu voz angelical muy muy a lo lejos, pero muchas gracias, ya estamos de vuelta chicos. Así es, oye y qué mejor recomendación, ya lo vieron ahorita, que si quieren tener un accesorio increíble, porque también tiene bolsos, cinturones, sí, tiene de todo, y por supuesto la ropa en tendencia y los mejores colores, como lo vieron ahorita en el bloque anterior, tienen que ir a Chic Boutique, ellos se encuentran en la calle 20 de noviembre número 104, ahí encontrarán los colores y toda la tendencia en temporada y sobre todo a muy buenos precios. Así como nosotras que hoy tenemos como diferentes estilos, ¿no? Como muy de noche, casual, van a encontrar de todo lo que gusten, chores, hasta trajes de baño, así que busquen a Chic Boutique en la calle 20 de noviembre número 104. Diferentes estilos y sobre todo que los podemos complementar con unos accesorios indicados y adecuados como los que son de Maritza Villegas, tú las puedes encontrar a través de su página de Facebook, así googleas Maritza Villegas, o también por Instagram Maritza Villegas, llega constantemente, está subiendo los modelos que va generando poco a poco con artesanos oaxaqueños, que son cristales de Swarovski y que el trabajo, bueno, se ve muy presentable, se ve muy adecuado para un evento especial, quizá también si se acerca a tu boda, ella te puede hacer algún modelo en especial y entonces creo que vas a lucir bellísima, así que ponte en contacto con ella. Ya estaban apareciendo en pantalla, pues, sus números y cómo poderla encontrar. Así es, muchísimas gracias Aurora, y también este fin de semana hubo un evento muy importante, que estuvo Marco Antonio de Solís, aquí en Oaxaca, en el Auditorio de la Guecha, así es, porque, ¿qué les parece si vamos a ver esta sección de Reflectores para ver qué tal estuvo este concierto? ¡Márale! Oigan, por cierto, en este concierto, no sé si puedan poner el video ahorita en un momento, justamente, pues, el auditorio no lució tan lleno como te esperaba, estuvo como ahí. Yo di fotos y no. ¿Cómo crees? ¿Qué pena? Porque la verdad es un artista con mucha historia. ¿Vamos a escucharlo? ¿Vamos a ver el video? Es un buen show. Tuve la oportunidad de verlo hace dos años, y sí hubo un lleno total. A comparación de este, la verdad, no le fue tan bien. Sí, ahí se ve, bueno, justamente se ve que están con bailarinas que se cambiaron entre canción y canción, y trae un espectáculo. Oye, y se ve bien montado, ¿eh? Sí. O sea, normalmente no se ven tantas cámaras en un espectáculo que traigan los artistas aquí a Oaxaca. No, él trae dos camarógrafos y dos pantallas que están proyectando lo que sucede como a detrás, vamos a decirlo así, para que de pronto la gente compró en la D, pues pueda ver de cerquita todo lo que está pasando. Pero realmente el auditorio no se llenó, lucía como un 50% de su localidad, vamos a decirlo así. De su capacidad. Sí, de su capacidad. Él siempre acaba que va a cantar de una canción a otra, las chicas cambian de vestuario y coreografía, y no, son unas mujeres espectaculares con un súper cuerpazo, muy guapas. Súper fitness. Que le hacen la combinación en coreografía, dependiendo con la canción que está cantando, pero sí, la gente esta vez como que no se animó a ir al concierto. Pues perfecto, para complementar esta nota vamos a escuchar este video para ver qué tal la vivieron las personas que fueron a ver a Marco Antonio Solito. El pasado fin de semana, Marco Antonio Solito, el Buki, llegó al Auditorio Gelaghexa para celebrar uno de sus conciertos que forman parte de su gira de 40 años de trayectoria. El Buki deleitó a los presentes con diferentes temas de su trayectoria, entre ellos, antes de que te vayas, presiento que voy a llorar, o me voy o te vas, y por supuesto, la tan afamada, a dónde vamos a parar. Además de todo, el Buki con sus sensuales movimientos conquistó a las oaxaqueñas que se dieron cita en el Auditorio Gelaghexa. El espectáculo ya es toda una tradición para el cantante y compositor. Se hizo acompañar de músicos, bailarinas y, por supuesto, sus intervenciones en la guitarra y las percusiones. La gira del oriundo de Michoacán sigue por diferentes estados de la república y seguramente seguirá cosechando más éxitos en su carrera. Para de buenas, Jesús González. Estábamos comentando que Marco Antonio Solís todavía es un artista completo, que aún así en vivo tiene la misma voz que el arte, que lo escuchas en el CD, pues, ¿no? Pero como que le hace falta algo más, una frescura, ¿no? Como todo lo que ha sacado ahora de primera fila, como que tener otro... Cautivar al nuevo público, ¿no? Lo que hacen las sonoras de esta santanera y realmente todos los que vuelven, de pronto jalan a artistas juveniles para que justamente los más adolescentes como yo... Pero no me voy a tener. Tengan como bien escucharte. Hoy con esta luz traigo como unos 20 años. Hoy se cortó el pelo Jesús y se ve totalmente diferente. ¿Cuántos años le calculan, querido público? Pues bastante joven, igual que Sofía. Sí, por cierto, ¿no? Porque tenemos una noticia de ella y es que... Pero con menos dinero, ¿qué? También, ¿ah? Se ha visto muy bien acompañada de Alejandro Fernández, no bueno, y pues se ha visto que han estado saliendo o los han captado también las cámaras tomando. Entonces, es como el chisme que hay en las redes sociales. Es que hubo una boda, ¿no? Sí, la de Feria Barrete. Fue una fiesta y ella estaba con unos traguitos, fueron a ver al DJ, querían una musiquita, pero pues el potrillo estaba animándola a que se tomaran unos caballitos. Y ella como que nos daba su bracito a torcer. Pero antes estuvo coqueteando con una güera rubia que estamos viendo en pantalla que tampoco dio su bracito a torcer porque estaban como que muy picados con la música, pero él sí ya estaba con unas copas de más. Ya se veía muy tomado. De imprudente con las chicas de la fiesta. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Porque es una fiesta enorme. Que empezó, dice ahí la nota, bueno, este chico que hace esta nota, no recuerdo muy bien cómo se llama su página, KDMX creo que se llama. Está padrísimo su página. Oigan, que se la pasó vigilándolo todo la fiesta. O sea, lo grabó desde que llevó. Yo digo que lo invitaron y por ahí sacó a su Celi y grabó. Entonces era como invitada de la boda. Sí, porque estaba muy cerca. Sí, estaba súper cerca. Se lo pasó vigilando toda la fiesta. O sea, tiene detalle desde que de pronto estaban como en la pista bailando. Mira, ahí se ve cuando llega Sofía que estaba, híjole, pero hasta... Pero es que él ya estaba, yo creo que ni se había de acordar qué pasó. Dino que entró desde las 10 de la noche de la fiesta, no la boda, y salió a las 10 de la mañana. O sea, fue un maratón de esta onda, ¿no? Y al otro día, se baja de su camioneta, llevaba su garrura, ¿no? Y empieza a hacer el show en medio de la calle. Y bueno, ya se están acostumbrando la gente y los fanáticos a ver, a construir ese tipo de escenas. Ya mira, también yo creo que luego juzgamos como que de más, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos encanta de repente irte a la fiesta y disfrutar. A él, bueno, pues él ha captado más porque es una figura pública y muy reconocida y guapísimo. Y lo adoro y me encanta. Y lo perdonan, ¿no? Y lo perdonan para hacer eso. Ya no está tan guapo. Yo siento que antes estaba súper bien y ahorita como con esa colita. Ay, no, a mí me encanta. Eso te iba a decir, me ha parecido un show que Jesús tiene una foto con él y yo así como, ¿en serio? No, ¿en serio? Sí. Te ve como súper acabado. No, no, no. Como que ya no ha cuidado tanto su apariencia como hace años. No, ¿y sabes qué pasó? Que cuando yo lo encontré, iba como en pijama o una buena, una cosa como muy deportiva, pero no traía la... No supongo que hoy voy a usar una cuaja de postura porque pues ahí se veía desparramado, ¿no? No. Sí. Bueno, yo lo subí a las redes sociales. Vamos a buscarla y se las vamos a enseñar a ver si mañana... Uno de mis primitos dice, creo que está con su papá porque se ve viejito, ¿no? Bueno, vamos a mostrar la foto para que ustedes la vean, pero bueno, el chiste es que este señor se volvió un poco loco con el alcohol, hizo de sus figuros. Busquen la nota por internet para que puedan ver el video completo porque la verdad es que no nada más está con Sofía Rivera, sino que hace otras cosas. Incluso esta se enojó por ahí un novio, ¿no? En el video se ve que se dan como cachetaditas. Justamente, bueno, el pasado fin de semana se celebró los premios Billboard latinos. Bueno, en esta ocasión ya lanzaron la nueva línea o más bien como line-up de lo que va a suceder en los Billboard de Estados Unidos. Y en esta ocasión estará Bruno Mars presentándose en estos shows que se hacen, ¿no? Que va a estar increíble. Y en esta ocasión estará Camila Cabello, que ella era integrante de una agrupación que se llama Free Harmony, pero no nada más ellos dos, sino van a estar otros artistas. Florida, Georgia. Uy, pues unas legendas. Estos Billboard están para que no te pierdas ni un segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Imagine Dragons, que son como de mis favoritos. John Legend, Drake, por supuesto. Malumita, Cosita Bella, y también te veremos. Porque está nominado, ¿eh? Para un premio por ahí. Sí, igual que Juan Gabriel, que yo creo que se lo deberían de dar a Juan Gabriel. Por homenaje. Además también va a estar Shakira y Maluma. Están nominados ellos, vamos a contarles, de J. Badwin, Juan Gabriel, los plebes del rancho, que no deberían estar ahí. Por cierto, Maluma, los haría el camacho. Pero no sé cómo entran en esta categoría de latinos, vamos. O sea, de pronto ves a Maluma, a Shakira, y deberían entrar como una categoría regional. Sí, es que como que se les considera que están en el ámbito latino. Aunque sea un género grupero, que no tienen nada que ver, pero sí, forzosamente, siempre en los premios se tiene que reconocer al género grupero, uno que otro artista. Entonces, por eso es que se incluyen desde un poco como desde el pop hasta el regional mexicano. Eso no me gusta. Pues es que yo digo que tendrían que hacer una sección aparte, ¿no? Claro, nada que ver cómo vas a ponerlo a competir, o sea, por dos, sí. No por nivel, sino más bien como por categoría, porque cuando los hacen en latinos, sí hacen sus categorías. Oye, y ahora ganan, ¿no? Sí, es posible, de repente. Es probable, porque hay mucha comunidad latina en Estados Unidos que apoya de pronto, bueno, que les gusta muchísimo ese tipo de música. Pero bueno, no nos vamos a perder detalle, les vamos a pasar. Esta celebración será en mayo, en mayo próximo, o digo, más bien como una fecha próxima de mayo, para que ustedes tengan pendientes porque vamos a traerles el resumen. Y también mañana vamos a tener el resumen de lo que pasó en el Met, en el Gala de Nuevo Ayo, para que ustedes puedan tener los mejores looks de esta tromba roja. ¿Qué tal? Súper padre. Y hablando de eventos especiales, quiero hacerles la invitación para que ustedes vayan a mi espacio. Si tienen algún evento especial y están pensando en ponerse muy guapas y resaltar, pues con mi espacio lo pueden hacer. Ellos se encuentran en La Chibulera, en San Felipe del Agua, y bueno, las van a poder maquillar, las van a poder peinar, unos peinados increíbles con los cuales se van a sentir mucho más guapas. Así está la invitación para que asistan a mi espacio, agradecimientos a Mari Carmen y a Gwen Barroso, que nos peinen, nos maquilla en este inicio de semana o lunes. Así es, así como también agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros en la transmisión. Aquí hay alguien especial que yo creo que te tiene que mandar saludos. Antonio Flores, saludos a la hermosa y preciosa Aurora. Atentamente se ha enamorado. O sea, ¿qué tal? Gracias. Entonces, saludos a Antonio Flores. También saludos a Maite. Ah, Maite, gente. Hola, Maite. Nos está viendo. Saludos, amigo. Te veo desde Matías Romero. Dice, mucho éxito. El programa está muy bien. ¿Qué tal? Gracias, qué bellos. Melisa. Alú, sí. Y ya se pone en contacto Melisa con nosotros. Carmen. Dice, muy bien con los diseños que nos trajo Isidro el día de hoy. Pero bueno, ustedes también tienen que estar muy atentos porque próximamente tendremos un concierto aquí en Huacaca. Estoy hablando del concierto de Rey que llegará el próximo 16 de junio. Si ustedes quieren comprar sus boletos, lo pueden hacer a través de superboletos.com o en las farmacias del ahorro que, bueno, pues están disponibles para esta compra. Además, también lo pueden hacer a través de el Hotel 14+. Ah, mira, está súper bien. Ahí están súper accesibles los boletos. Y aparte tiene estacionamiento como para que lleguen rápido y compren el boleto. Comprése el boleto. Por supuesto, lo pueden hacer. ¿Va a ir al concierto, chicos? Pues yo creo que nos va a tocar trabajar. Sí. Así que vamos a tener que ir a disfrutar y sufrir un poco con la música. Entrevista. Para cortarse las buenas con galletas de animalitos. Sí. No sé si traigo un show nuevo, no los he monitoreado, pero quiero pensar que sí. Pero con que toquen sus éxitos, yo creo que ya. Estás por servida. Porque si tienes su público, ¿no? Sí. Saludamos rápidamente a Jenny Richards, que nos ve desde Georgia. También a Carmen Alvarado. También a Lucy, que nos ve desde Georgia. Lucy, un saludo a la señora Ipons, que también nos ve. Sí, a la verdad. Por cierto, saludos a Priscila, que se estrenó en un nuevo proyecto. Qué bueno. Felicidades, amiga. Abrazo para toda tu familia. Sí, cierto. Sí, di una fotografía por ahí. También al chico que está con ella. Tengo la oportunidad de conocerlo. Muchas felicidades. Felicidades a ustedes también. Que tengan mucho éxito. Bueno, pues nos vamos, chicos. Nos vamos. Perfecto. Tenemos el día de hoy, pero recuerden que mañana tenemos más aquí en De Buenas. chicas, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Un beso. Divertido. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Gracias!